Los heridos, con quemaduras profundas, fueron traslados en helicópteros a hospitales de las ciudades de Porto y Lisboa, indicó a la AFP el jefe de las operaciones de protección civil, Carlos Pereira. El incendio ocurrió mientras unas 70 personas cenaban en el primer nivel de un local del Centro Cultural de Vilanova da Reina, situado en la comuna de Tondela, un pueblo al norte de Portugal. Los miembros de este club se habían reunido durante el día para participar de un torneo de cartas y luego se quedaron para ver el partido de la Liga Portuguesa entre el Benfica Lisboa y el Sporting Braga. Todo indica que el incendio fue provocado por la explosión de una estufa de combustión y se propagó rápidamente hasta el techo del edificio, liberando una gran cantidad de monóxido de carbono, dijo el alcalde de Tondela, José Antonio Jesús. En la planta baja, Julio Díaz también vio el partido de fútbol cuando se percató de las llamas en el primer piso. Ante el pánico, mucha gente se amontonó en las puertas del piso y era imposible abrirlas, dijo al periódico público. Agregó que otra puerta tuvo que ser forzada desde afuera, unos minutos después, usando un vehículo todoterreno y cuerdas. Todo pasó tan rápido, en cinco minutos toda esa planta del edificio se había quemado, explicó. El fuego pudo ser controlado al cabo de una hora, indicaron por su parte los bomberos de Tondela. El presidente de Portugal, Marcelo Rebello de Sousa, tiene previsto visitar el lugar de la tragedia este domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!